Buenas noches a todos. Nos encontramos en la Villa del Tango. En el barrio Villa del Tango, la Rantifusa atiende un negocio de rubros generales y afines, al que un cartel mal pintado y oxidado señala con amarillas torpes letras Estamos todo mortadero. ¿Qué le pasó a mucha gente que se creyó que era europea? Y se fue. Sacó documento europeo, porque los padres eran italianos, los abuelos, y se fue a Europa, creyendo que allá iba a encontrar lo que aquí, salir de este infierno. Y se encontró con su identidad, porque ahí lo trataron como lo que era. Era un sudaca, un sudaca de cuá. Son contados los que te dicen muy buenos días o muy buenas tardes y listo. El resto, si te puede pegar, te pega. Porque es así, porque es el sistema, más que nada. No es porque vos lo tratás mal, al contrario. Yo, si le puedo arribar a la parada, le arribar a la parada como tiene que ser, como corresponde. Y el tráfico es simple, vos te tenés que adaptar al sistema. Si te encerró un auto, vos lo tenés que agarrar y pelearte con el primero que le encerró. Tenés que agarrar y sobrellevarlo. ¿Para qué? Si no, no podés ser chofer colectivo. Te peleás con todo, con motos, ciclistas, con lo que sea. Con lo que se te cruce. Los chicos se encuentran con que escuchan letras, que las entienden, que se habla de muchos temas actuales. Todos los temas tienen algo que ver con lo que se está viviendo. Lo que veo es una forma de decir las cosas que a mí las sentimos imparentadas con el rock. Yo apenas escuché el disco tan golpeado, bueno, pude apreciar el candombe, ese tango mezclado con candombe, cuando suena el ring, ¿no? Yo empiezo a investigar también los ritmos sudamericanos y rioplatenses, más que nada el asunto de la clave de candombe. Los grandes artistas de la música y del teatro inclusive necesitaron de estos lugares para mostrar su producción. Apareció el mozo de Buenos Aires, el mozo que es el que tiene cierto respeto por la persona que está atendiendo y toda la descripción es otro de los temas que me pareció muy logrado. Ay, qué groso que es el mozo de algún bar del restaurante Las letras creo que dicen mucho, ¿no? Es como la expresión artística de estar siempre, digamos, al tanto de lo actual. La gente joven entró en una variante distinta, les gusta. Lo más raro que tiene esto es que les gusta a los jóvenes y a la gente mayor también, alguna gente mayor que está con los cambios de las cosas, de no quedarse en el pasado. Digamos, todas las etnias que conformaban esa primera parte colonial de Antecedente de Tango, que habla de una habanera, desde la polca al vals, de los hasta, todos esos cielitos, rancheras, primeras, que se van a juntar con el candombe, con la habanera, que va bien y rebota y viene nuevamente a América. Acá estaba sin trabajar y un día dije si todos se van habrá que emigrar, tal vez. Me hice la ciudadanía española, la italiana, la holandesa y por la duda la francesa también. La B. Copa, fui mozo, estatua humana en París, en Madrid y en Berlín. Yo que fui para todo el exterior un sudaca de cuarta Yo que fui para tu imaginación el argentino ideal Yo que me harté de estas tierras y crucé la frontera Yo que me fui para otro país y vi que todo era igual Me aprendí, merci brigado, chaval, ok, la mar en coche también pero siempre fui sudaca a pesar de tanta chapa Ahora vuelvo a Buenos Aires y traigo una vasta experiencia bajo el brazo y por si acaso un montón de fracasos, carajo Me arrimé a cualquier piel que me quemó el corazón y me peinó lo que gané en un santiamén Yo que fui para todo el exterior un sudaca de cuarta Yo que fui para toda imaginación el argentino ideal Yo que me harté de estas tierras y crucé la frontera Yo me fui para otro país y vi que todo era igual Mi currículum no era exceder lo necesario pues en Europa fui portuario, ferroviario, pornosaurio y estuve prontuariado también Antes acá yo era holgazán vago, perezoso, poltrón, dormilón, chantún y charlatán Ahora que volví tengo tanto laburo contando todo lo que me pasó que ya ni ganas me dan de trabajar Yo que fui para todo el exterior Un sudaca de cuarta Yo que fui para tu imaginación el argentino ideal Yo que me harté de estas tierras Así crucé las fronteras Yo me fui para otro lugar y vi que todo era igual